Tengo 20 minutos para intentar explicaros cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro en este mundo digital tan apasionante. Y con esas ideas que os voy a dar, transmitiros unos tips, unos pequeños consejos para que el mundo digital saque lo mejor de nuestro cerebro y no lo peor de nuestro cerebro. Quizá alguno me haya escuchado en alguna ocasión y yo siempre hablo de una hormona, que es la hormona del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de reto, si no va por la calle y le atracan, sube el cortisol. Si a uno le llaman por teléfono y dice que su empresa se ha quebrado en bolsa, sube el cortisol. Si a uno le llaman por teléfono y le avisan que su hijo ha tenido un accidente en el colegio, sube el cortisol. Esta hormona es clave en nuestra vida porque interactúa con todo el organismo. Es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo duerma. A lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana que tiene su pico más alto. Lo interesante de esta hormona es que no solo se activa en los momentos de amenaza, sino también cuando yo me imagino un momento de amenaza. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, es decir, que me echen de mi trabajo, o ante algo imaginario, y si me echan de mi trabajo, se activa esta hormona. Y esto es un problema. Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero yo viniendo a hablar del cerebro. ¿Qué hace una psiquiatra hablando a directivos y empresarios? A mí me gusta, soy hija y nieta de psiquiatra, investigar el comportamiento humano. Voy observando lo que va sucediendo en el mundo emocional, en el cambio en la población, e investigo qué subyace, qué va pasando buscando las bases humanistas, biológicas, neurocientíficas del ser humano. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Y el problema que nos sucede muchas veces es que como seres humanos nos van sucediendo cosas, vamos sintiendo cosas, van surgiendo síntomas en nuestro cuerpo y no entendemos nada. Tengo 20 minutos para intentar explicaros cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro en este mundo digital tan apasionante. Y con esas ideas que os voy a dar, transmitiros unos tips, unos pequeños consejos para que el mundo digital saque lo mejor de nuestro cerebro y no lo peor de nuestro cerebro. Quizá alguno me haya escuchado en alguna ocasión. Y yo siempre hablo de una hormona, que es la hormona del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de reto, si no va por la calle y le atracan, sube el cortisol. Si a uno le llaman por teléfono y dice que su empresa se ha quebrado en bolsa, sube el cortisol. Si a uno le llaman por teléfono y le avisan que su hijo ha tenido un accidente en el colegio, sube el cortisol. Esta hormona es clave en nuestra vida porque interactúa con todo el organismo. Es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo duerma. A lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana que tiene su pico más alto. Lo interesante de esta hormona es que no solo se activa en los momentos de amenaza, sino también cuando yo me imagino un momento de amenaza. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, es decir, que me echen de mi trabajo, o ante algo imaginario, y si me echan de mi trabajo, se activa esta hormona. Y esto es un problema. Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. De hecho, es el 91,6%. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. Si pensamos en la pandemia, donde todos hemos tenido miedo, y el miedo cambia nuestro cerebro, nos intoxica de cortisol, todo nuestro organismo y nuestra mente se han transformado. Es decir, yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Esta hormona toma las riendas de mi cuerpo y empieza a cambiar mi cuerpo y mi mente. Se me cae el pelo, me tiembla el párpado, tengo gases, me cambia el aparato intestinal, se me inflaman las articulaciones, me duele la espalda. Es decir, todo mi organismo responde a esta intoxicación de cortisol. Y por otra parte, a nivel psicológico, estoy irritable, tengo fallos de memoria, de repente me encuentro triste, duermo mal, despertares nocturnos, estoy inquieto por cosas. Y durante cinco años me he dedicado a investigar el cortisol. ¿Cómo bajar el cortisol? Porque vivimos en una sociedad intoxicada de cortisol. Y la intoxicación de cortisol genera inflamación en el cerebro y en el organismo. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis. ¿Cuáles son las vías de escape? Y allí es donde voy. Yo durante mucho tiempo he investigado cómo de forma sana conseguir equilibrar esos niveles de cortisol. Pero nos dimos cuenta, y muchos neurocientíficos a nivel mundial nos hemos dado cuenta, que la pantalla nos alivia. Y esto es clave. Lo que sucede en la pantalla son gratificaciones instantáneas. Yo quiero algo y lo tengo. Y lo siento. El cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia hace unos años. Creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de cómo el ser humano necesita sentirse querido. El ser humano necesita sentirse reconocido. Porque nada mueve más al ser humano que que alguien te quiera o que crea en ti. Y dijimos, creemos Facebook. Subes una foto y la gente le gusta. Y la gente te comenta. Y la gente te pone likes. Pero ¿qué hemos descubierto? Que hay una hormona que subyace en el comportamiento de las pantallas. Y hoy estoy hablando de la pantalla en esta primera parte. La pantalla como redes sociales, videojuegos, Instagram, noticias, mails, WhatsApp. Y aquí entra la dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa en muchos aspectos porque es la hormona del placer. Es la hormona que está involucrada en las relaciones sexuales, en la comida rica, en el vino, en los videojuegos. Es decir, en cosas que nos hacen pasarlo bien, que nos hacen disfrutar. Y funciona de una manera muy particular. A mí me apetece tomarme una copa con unos amigos y empiezo a generar dopamina. Y en el momento que tengo esa copa, que ya me tomo eso con mis amigos, tengo mi pico de dopamina y de repente tengo un gran bajón. ¿A quién no le ha sucedido? Que tiene un momento muy bueno en algo y de repente tiene ese bajón después. El alcohol, la cocaína, las drogas, los videojuegos, las redes sociales, la pornografía. La dopamina es la hormona de las adicciones. Cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo recibo comentarios en mis redes sociales y recibo cosas gratificantes, tengo chispazos de dopamina. Es decir, la pantalla fue diseñada para ser adictiva y a día de hoy tratamos en consulta la adicción a la pantalla con la misma medicación que la adicción a la cocaína. Ojo, van por los mismos circuitos cerebrales. Esto lo cuento porque es importante que lo entendamos. Es decir, nuestro cerebro no es inmune a tener pantalla todo el rato. Es cierto que nos ha salvado en un momento de pandemia. Es cierto que ayuda a acercar a nivel empresarial, educativo, en muchísimos aspectos. Pero necesitamos conocer cómo funciona y cómo activa nuestro cerebro para ser capaces de enfrentarnos de la mejor manera posible a ello. ¿Qué ha hecho la pantalla? Que nos hemos convertido en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias vibrantes. Porque siempre llega algo en la pantalla. Yo activo la pantalla, yo actualizo la pantalla. Si uno de vosotros se levanta una mañana y no hay nada en el WhatsApp, uno reinicia el teléfono. Porque que nadie te haya escrito nada en el teléfono significa que algo ha sucedido. Y lo siguiente que sucede es que te metes a Internet a ver si es que se ha caído WhatsApp a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a recibir emociones y sensaciones constantes. Las empresas se dieron cuenta de esto. Facebook, Google, todas las empresas de Silicon Valley, Palo Alto, todo el mundo vio que esto era importantísimo. ¿Y qué sucede hoy en día? Que hemos transformado la economía mundial en la economía de la atención. Lo que importa a las empresas es conseguir mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Es decir, nos han captado nuestra atención. Y es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos que dominarlos. Es decir, como es algo tan impulsivo, me siento querido, me contestan, estoy metido en un grupo, me hacen caso, escribo, me meto, busco, compro, tengo hambre, pido un globo, quiero un sushi, me apetece, quiero quedar con alguien, me descargo Tinder. Es decir, gratificación instantánea, lo quiero todo y lo quiero ya. Y si nos damos cuenta, las dos únicas cosas que realmente nos hacen felices en esta vida, las dos únicas cosas que realmente llenan el corazón del ser humano son el amor, el amor de pareja, el amor a los padres, el amor a los hijos y el trabajo bien hecho. Y ni el amor ni el trabajo son a base de gratificación instantánea. Son todo lo contrario. Pospongo recompensa, paciencia, tener, esperar a no recibir todo el rato lo que busco y lo que quiero. Tiempo, tiempo, tiempo. Y hoy en día no sabemos esperar. Y hay otra zona del cerebro que es fundamental que os explique. Y se denomina la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta zona delantera de nuestro cerebro y es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Nada. Es la que se encarga de que seamos seres superiores. La que yo de repente voy caminando en un restaurante y tengo apetito y veo que mientras voy por el pasillo que un señor está comiendo y no le quito la comida del plato. La que hace que yo de repente me apetezca comprarme algo y no me lo compro. Que de repente veo a una persona que me gusta por la calle, estoy casado y digo no me conviene porque estoy comprometido con otra persona. Esto es la corteza prefrontal. Es el centro neurálgico de la voluntad. Pospongo las cosas o las retiro de mi camino porque no me conviene. Cuando un bebé nace la corteza prefrontal es profundamente inmadura. Y el desarrollo del cerebro funciona de atrás para adelante y a medida que uno se va haciendo mayor va madurando hasta que la corteza prefrontal madura en torno a los 15, 18, 21, 22. Y hay gente que no madura casi nunca. En las mujeres madura antes, en los hombres madura después. Si tú, la corteza prefrontal se activa en un bebé de tres maneras. Es decir, ¿cómo activas la atención de un bebé? Con tres cosas. Luz, sonido y movimiento. Si alguno tiene un bebé o ha tenido un hijo, se da cuenta. De repente el hijo está en su hamaquita, pasa el padre, pasa la madre y gira la cabeza. Presta atención. De repente se enciende una lucecita. Presta atención. Escucha una música y activa su atención. ¿Qué queremos nosotros con la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que a medida que se van haciendo mayor, presten atención a objetos inmóviles, a un profesor, que estén sentados en la salita de espera, que vean una puesta de sol y les guste, que puedan ir a un museo, que puedan leer un libro. Es decir, que no solo se active su corteza prefrontal con la luz, con el sonido y con el movimiento, sino que también sean capaces de prestar atención a una conferencia. ¿Qué pasa si yo le doy a mi hijo una tablet, un iPad, lo que sea, con seis meses, con un año, con dos años, con tres años? Y yo se la pongo. ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro del ser humano funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros tiene mejor hipocampo, centro de la memoria, desde que usa Wikipedia? Nadie. Todo se nos ha atrofiado el hipocampo. ¿Quién de nosotros se orienta mejor desde que usa Google Maps para todo? Nadie. Porque nuestro cerebro, cuanto más utiliza herramientas externas, más se atrofian las herramientas internas. Si yo utilizo la corteza prefrontal siempre para estimularme desde fuera, luz, sonido y movimiento, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la corteza prefrontal de los jóvenes no está madurando de forma correcta. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Seguro que habéis oído hablar del famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Falta de atención, falta de control de impulsos, corteza prefrontal. 10% de los niños del primer mundo medicados por TDAH. Medicaciones que no son inocuas. Hay veces que son necesarias. ¿Es solo la culpa de la pantalla? No es solo. Pero la pantalla no está ayudando. ¿Por qué? Porque si yo quiero ayudar a que se desarrolle bien mi corteza prefrontal, necesito posponer el uso de la pantalla en los niños. Si nosotros, que somos adultos, que nos educaron sin pantalla en nuestra corteza prefrontal, ya nos damos cuenta que constantemente esto nos alivia, esto nos ayuda. No podemos vivir sin el teléfono. Nos damos cuenta que nos lo hemos olvidado y hay un sudor frío por la espalda. Que somos conscientes de que lo necesitamos, lo llevamos colgados y a veces incluso algunos pegados en la mano como si fuera un reloj. Imaginemos en niños que tienen su corteza prefrontal en plena fase de maduración. Y necesitamos niños con criterio. Necesitamos chicos que sean capaces de saber discernir el bien del mal, de buscar la información. Estamos enamorados de la superficialidad porque no somos capaces de profundizar. El otro día le compré a mi hijo mayor un libro de los cinco, que yo supongo que aquí todo el mundo lo ha leído, y me quedé horrorizada. El libro ha cambiado. Ya no hay textos descriptivos, solo son una especie de dibujos con textos de aventuras. Y le pregunté, escribí a la editorial y me dijeron, es que nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y a la capacidad de lectura que tienen los niños hoy en día. Me quedé preocupadísima. Es decir, no somos ni siquiera capaces de leer. Antes leíamos una novela, la leíamos dos horas, y al día siguiente la retomábamos y nos acordábamos de los personajes. Ahora, durante el tiempo que estamos leyendo nuestra cabeza, está conectada a la pantalla. Y esto es dopamina y corteza prefrontal. Necesitamos potenciar la corteza prefrontal del ser humano del siglo XXI. ¿Significa que tengo que coger mi teléfono y tirarlo a la basura? Por supuesto que no. Significa que soy yo quien domino el dispositivo y no el dispositivo el que me domina a mí. Es decir, cada vez que yo cojo el teléfono, que se enciende la pantalla, algo está pasando en mi cerebro. Y cuando cogemos el teléfono, fuera del plano profesional, cuando utilizamos el teléfono, en dos momentos, cuando uno está aburrido o cuando uno está estresado. Uno está escuchando una charla, está escuchándome hoy, está de repente, ¿quién no le ha pasado en estas múltiples entrevistas o sesiones por Zoom eternas? Y que uno se da cuenta que no es capaz de seguir el hilo de la conversación y su cerebro le pide el teléfono. ¿Por qué? Porque me estoy aburriendo, me estoy poniendo nervioso porque no me entero bien. Es decir, nuestro cerebro, ante el aburrimiento o ante el estrés, nos pide pantalla. Si esto lo hacemos también con los niños y con los jóvenes, que sucede que no estás dejando a los niños aburrirse, y el aburrimiento es la cuna del asombro y de la creatividad, nadie ha descubierto nada grande en un momento de hiperestimulación, en un momento ajetreado. Unos vieron caer una manzana de un árbol, otros paseaban por los jardines de Atenas. Es decir, si tú quieres crear algo, si tú quieres que te pasen cosas buenas, necesitas ser capaz de frenar el círculo de la hiperestimulación. Y te tienes que empezar a aburrir, porque cuando tú te aburres o dejas que tu hijo se aburra, pasan cosas en el cerebro. Si tú no sabes gestionar el estrés y cada vez que te enfadas con tu marido, con tu mujer, y fijémonos, coges el teléfono. Tu hijo te pone de los nervios, coges el teléfono. Has tenido un problema con tu jefe, coges el teléfono, porque te alivia, porque fue diseñado para aliviar. Y conocemos los mecanismos que subyacen al tema, pero entonces ya no sé gestionar la ansiedad. Y, ojo, quien no sabe gestionar sus emociones en el siglo XXI lo pasa muy mal. Y si me vuelvo al campo de los niños y si me vuelvo al campo de los jóvenes, el que no sabe gestionar estos problemas acaba con problemas de tolerancia a la frustración. Yo siempre digo que darle a un niño un teléfono es como ponerle un minibar en su cuarto. Es decirle, oye, que cada vez que tengo entres mal, puedes tomarte un chupito. ¿Por qué? Porque el cerebro se siente aliviado ante esa carga de estrés. Tenemos que conocer cómo funciona la pantalla, tenemos que conocer cómo funciona el cerebro para entender que es algo bueno. Que las pantallas traen cosas muy positivas, pero que tengo que ser yo quien domine el dispositivo y él no a mí. Hay un documental que se llama The Social Dilemma, hecho por Netflix, que os recomiendo. Está Tristan Harris detrás de ello, que es lo que denominan en Estados Unidos, le llaman The Closest Thing Silicon Valley Has to Conscience. Lo más cercano que tiene Silicon Valley a la conciencia. Porque él ha abierto la posibilidad de que haya comités de ética en las grandes empresas tecnológicas para hablar de estos asuntos. Porque es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que sus padres. Y me refiero a inteligencia, capacidad de buscar, capacidad de discernir, encontrar dentro de toda la información y saber encontrar lo importante. Estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. Y encima estamos generando una sociedad que no sabe buscar lo correcto. Porque ante el estímulo tu cerebro no te permite frenar, no te permite el silencio. Por lo tanto, tenemos mucho. Estamos hiperestimulados, nos llegan demasiadas cosas y hay un fracaso en la gestión de la abundancia de lo que nos llega. No sabemos gestionarlo. ¿Qué creo que es lo importante? ¿Qué ideas os daría? La primera de todas, que yo la he recomendado en todas partes, en mis conferencias, en mis libros, a todo el mundo, quitar las notificaciones de la pantalla. Porque las pantallas, cada vez que nos llega algo, que puede ser un grupo del colegio de mi hijo, puede ser un grupo de amigos del tenis de los sábados. Es decir, son cosas que hacen pequeñas activaciones de la corteza prefrontal que a la larga me la debilitan. Y recordemos esto, necesitamos una sociedad con una buena corteza prefrontal. Potenciar esa corteza prefrontal, posponiendo la recompensa. ¿Me apetece meterme ahora a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp? No lo hago. ¿Me apetece pedirme esta comida ahora? No lo hago. ¿Me voy a meter en Amazon y me voy a comprar esto para que me llegue mañana? No lo hago. Yo pospongo la recompensa. Mi padre, que es un gran sabio de la voluntad, siempre ha dicho, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Por otro lado, esculpir nuestra atención. ¿A qué quiero prestar atención? Las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, porque la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Volvamos a conectar con la vida real. En plena pandemia, sí, en plena pandemia, tengamos que conectar. Durante tiempo nos han dicho, no saludes, no sonrías, no te acerques, no abraces. Y ahora yo lo que digo es, tomemos tiempo para preguntarle a la gente cómo está de cara. Sonriamos a las personas, volvamos a generar esa conexión humana que es absolutamente clave. Y no quiero terminar sin hablaros de una cosa que para mí, a pesar de que sé que es un ámbito que os va a sorprender, es fundamental. Os he contado que yo llevo varios años investigando el cortisol y siempre investigo las hormonas y la dopamina, la del placer, la serotonina, la felicidad, la oxitocina, la hormona del parto y de la lactancia. Y hace dos años me sucedió una anécdota. Acababa de nacer mi tercer hijo, yo tengo cuatro niños, y acaba de nacer mi tercer hijo y yo estaba en plena lactancia. Y estaba de baja maternal y me llamaron del hospital y me dijeron que estaban presentando un nuevo fármaco en Madrid y me acerqué con mi coche. Yo tengo un golf muy viejo que tiene muchos años, que está medio rayado, al centro de Madrid. Me puse mona, me subí a mi tacón y me acerqué. Esto ahora os explico por qué os doy este dato. Y entonces yo iba en el coche y dejé el coche aparcado en la planta menos tres de un parking infernal en el centro de Madrid. Subí al hotel, estuve en la presentación, pero ya me tocaba volver a dar de comer al pequeño y volví al parking. Y cuando iba andando por el parking, veo que un tipo con mala pinta me sigue. Y entonces empiezo a ver que me sigue, empiezo a andar y digo, ¡ay, que me está subiendo el cortisol! Soy muy consciente de mis cosas y digo... Y empecé a notar que me angustiaba y que empezaba a no poder respirar y de repente, al lado de mi coche rojo viejo rayado, había un cochazo. Y entonces me dijo, ¡dame las llaves! Y le dije, no, no, que mi coche es el rojo viejo, que este no es mi coche. Y entonces, en vez de darle las llaves, el móvil, la cartera, todo, me subí al coche, bajé el pestillo y arranqué. No podía respirar, me dio un ataque de pánico y encima era plenamente consciente. Taquimnea, taquicardia, no puedo pensar, corteza prefrontal, se me duerme la mano. Y me conocía todos los síntomas, pero no era capaz de relajarme. Arranqué, salí corriendo del parking y cuando subía por la castellana, llamé a mi marido casi sin poder hablar, me han atracado por la calle. Y entonces, ¿y tal? Y mi marido, ¿pero te han secuestrado? Y me ha dicho encima que se agobia, ¿no? Y yo, no, voy a casa. Y llegué a casa, subí corriendo y la persona que estaba cuidando del bebé me dio al bebé literalmente en brazos. Y entonces yo, corriendo, me lo puse al pecho para que pudiera comer y entró mi marido en la habitación. ¿Pero qué te ha pasado? Y yo con una calma sorprendente le empecé a explicar, no, es que estaba en el parking y un tío con mala pinta. Y me dice, Mariot, ¿has tomado algo? ¿Cómo te has relajado? Y digo, tienes toda la razón. Digo, este pico de cortisol tarda seis horas en bajar. Digo, ¿cómo soy capaz? Y de repente me quedé mirando al bebé y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Y esta me puse nerviosa. Me metí en internet, me puse a buscar y efectivamente, si estimulamos la oxitocina bajamos el cortisol. Y entonces me he dedicado estos dos años a investigar la oxitocina. Como no nos podemos poner a lactar todos los que estamos aquí, he buscado todas las maneras que existen para que podamos generar oxitocina. Y creo que nos encontramos en un momento, en un momento de intoxicación de cortisol, de incertidumbre, de caos, de miedo, de reconfiguración, de readaptación, donde hay que potenciar la oxitocina. Es la hormona de la empatía, es la hormona de los abrazos. Lo que funciona son ocho segundos. Yo a la gente la tengo un poco cortada porque la abrazo de ocho segundos, que la gente lleva dos años sin abrazarse, y al tercer segundo le digo, relájate que quedan cinco. Abrazos de ocho segundos bajan los niveles de cortisol. Mirar a alguien a los ojos y escucharle sin teléfono delante. Te escucho y no te juzgo. Estoy a tu lado. Me ilusiono de lo que me cuentas. Presto tiempo, dedico tiempo a hacerte feliz. Esto es la oxitocina. Es la hormona de los vínculos. Es la hormona de lo que yo llamo las personas vitamina. Por lo tanto, en esta sociedad, en este momento donde todavía hay mucho cortisol, donde todavía hay mucho miedo, donde nos estamos adaptando, volvamos a la vida real. Potenciemos la oxitocina de las relaciones humanas y convirtámonos en personas vitamina. Muchas gracias.